Desde el plan agropecuario, nosotros las herramientas que tenemos son vinculadas con el manejo de la información. O sea, nosotros, nos gusta decir que lo que trabajamos es en gestión de la información. Entonces tratamos de acercar información y análisis, discusión a los productores para que puedan tomar decisiones con la mayor cantidad de elementos de juicio y que minimicen los errores, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos previsto para este mes de febrero, por más que este fin de semana llovió y para Rivera fue bastante generalizada la lluvia con variaciones, ¿verdad? Ya sabemos que de 15 a 20 milímetros a 70 a 80 milímetros, pero en casi todo el departamento llovió este fin de semana. De cualquier manera, eso ya sabemos que no soluciona de un día para el otro la problemática. Entonces ya tenemos previsto una serie de charlas, digamos talleres, nos gusta decir, porque más que charlas nosotros presentamos una forma de análisis o unas herramientas de análisis que tenemos y ahí intercambiamos con los productores su opinión y cada cual va sacando su propio mensaje. Hay un relevamiento que se está realizando vía internet. ¿Cómo deben hacer los productores para poder colocar sus datos allí? Bueno, sí, nosotros generamos un formulario que tiene unas cuantas preguntas, una información relevante. Es muy fácil de llenar, muy rápido de llenar, lo enviamos por WhatsApp y por correo electrónico y que puede acceder a través de la página web del plan. Esta es una actividad que estamos haciendo en coordinación con el INEA y con el ZUL, tratando de identificar bien la problemática en nivel de territorio, bien en qué lugares la problemática es más acuciante y qué tipo de problemática hay en cada lugar, para que las instituciones puedan responder de la manera más ajustada al problema. ¿Cuál es la recomendación para los productores en este momento para sobrellevar la situación? Bueno, lo importante es anticiparse lo que va a pasar para adelante. Para eso uno tiene que revisar en su establecimiento cuál es el stock de pasto, o sea, qué altura tiene el pasto, cuánto pasto hay, cuál es el estado de los animales, el estado corporal, ¿verdad? Que eso no dice cuántas reservas tienen los animales. Por supuesto que el agua, las fuentes de agua, evaluar la fuente de agua y cuál es la evolución previsible de la fuente de agua que uno tiene. Y por supuesto que la caja, la liquidez que uno tiene y los costos y el dinero que va a requerir en el futuro inmediato. Esos cuatro elementos tienen que tener en cuenta para evaluar en qué condición está y qué es lo que va a pasar para adelante. En función de las tasas de crecimiento de las pasturas y de la altura de pasto que tiene ahora, puede prever cómo se va a comportar los próximos dos o tres meses. Aún haciendo escenarios, es decir, haciendo escenarios con previsiones de clima desfavorable o de clima normal, nos permite prever un poco lo que va a pasar para adelante, siempre teniendo en cuenta esos cuatro elementos, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.